Y nada, lo que voy a hacer es ver el partido aquí con vosotros. Tenía dudas, ¿eh? Si hacer cosas sobre el rayo de Barcelona o no, tanto en Twitch como en mi canal de YouTube. Pero he dicho, venga, va, vamos a hacer algo. Y si me gusta, pues a lo mejor luego cada jornada, no sé, ya veremos. Os voy a presentar la alineación para que conozcáis los chavales todos bien. Mira, jugamos con Canete en la portería, Alex Reis de lateral izquierdo, Mario Reyes de central, lateral derecho Dani Pérez, en el centro del campo Didac y Marc Pelaz, y en punta Guillem. Lo que pasa es que no se ven en pantalla, pero bueno, ese fue el 7 titular. Una cosa que me gustó del equipo, que también hemos insistido bastante, y es que el equipo creemos que debe de tener un poco más de tranquilidad en algunos momentos del partido, ¿no? Porque a veces somos, creo que, demasiado verticales, y nos gusta que sea el equipo vertical, que sea un equipo valiente, pero también creemos que hay momentos en los que hay que tranquilizar el juego, tocarla un poquito atrás, ser inteligentes, ¿no? Hasta aquí la verdad es que partido muy igualado. No conseguimos tampoco crear peligro, nos cuesta mucho, están bien cerrados, pero bueno, paciencia. Tranquilidad. En estos partidos hay veces que lo mejor que puedes hacer es tener, o sea, no tener prisa. Aquí les hacemos un uno contra uno y les la robamos. Y Didak se equivoca porque... Vamos a verla, tranquilamente, la jugada. Ah, es que no se ve. Pero juraría que Pelaz estaba solo a la izquierda. Sí, ¿ves? Pelaz estaba solo aquí a la izquierda. Y, hombre, si se la llega a pasar... Es que estaba solo porque, mira, estaban Lopo y David García delante de Didak. Y Pelaz solo a la izquierda. Y, de hecho, Didak ahora le pide perdón a Pelaz. O incluso podía haber el pase a la derecha. Mira, tenías a Guillem en la derecha y Pelaz a la izquierda. Mira, aquí incluso Pelaz se lo dice. Y Didak le pide perdón. Pero, bueno, no pasa nada. Son jugadas que, bueno, pues que puede pasar. Didak vio claro el chute y chutó y ya está. Muy bien, el equipo colocado. Además, Dani ahí atento también. Bien. Muy bien, si os fijáis, todo el rato recuperábamos. El equipo bien colocado. Hasta este minuto, la verdad, es que el equipo me gusta bastante. Quizá nos faltaba un pelín del último pase, ¿no? De crear alguna ocasión más. Pero, bueno, bastante bien. Qué buena esta jugada. Mira cómo sacamos la pelota, ¿eh? En esta jugada hay riesgo, pero al final queda bonita la jugada. Muy bien, Guillem ahí apurando el fuera de juego. Y no era malo el centro, ¿eh? Pero, claro, el problema es que no había nadie para rematar. Pero la idea de Guillem no era mala. Este es el típico centro que metes al área. Dices, a ver si hay alguien. Yo creo que no llego a ver si había alguien o no. Pero si llega a haber alguien, cuidado, ¿eh? Ay, madre mía. Llegamos a marcar este gol. O sea, nos llegamos a automarcar este gol y me da algo. El pobre Ida que fue a despejarla y casi la meten. Pero muy bien Canet ahí. Muy bien, muy bien. Sí, señor. Qué pena porque, hostia, estábamos jugando bien, bien colocados. El equipo tocando la pelota y gol. Por un fallo, ¿eh? Un fallo que nos penaliza. Aquí hubo un error entre Dani y Reyes. Porque Dani, una de dos, tendría que estar quizá un poquito más arriba. Y Reyes con la marca de, creo que es Coquita. No, de Carlitos. Este es Carlitos. Le pillan la espalda. Intenta ir Reyes. Llega un poco tarde y nos marcan. Bueno, un error y ya está. No pasa nada. Una pena, ¿eh? Porque es el primer chute de pillo a puerta. Muy bien, está bien, está bien definido. La verdad es que esa es prácticamente imposible para Canet. Define muy cerca a Carlitos. Así que muy bien. También te digo que es difícil atacar cuando un equipo está así tan bien colocado y tan bien cerrado. Es complicado, ¿eh? Lo mejor que puedes hacer, yo creo, bajo nuestro punto de vista, es tener paciencia. Ir moviendo la pelota y al final siempre hay algún despiste, algún hueco. Me gustaría verla repetida, este gol de Pío, para ver si era fuera de juego o no de Carlitos. Le va a pegar, le va a mirar o no, la levantaría a mirar finalmente, Marc Pelaz. ¿Ves? Aquí, por ejemplo, de una jugada que tampoco parecía gran cosa. Un pase de Idaq para Pelaz, que chuta. Y bueno, se va fuera, pero podría haber ido dentro, ¿sabes? Y bueno, aquí súper chute de Lopo. Y nada, gol. Otra cosa que nos pasa también, no sé si os habréis fijado, es que nos suelen marcar goles en pocos minutos. Aquí, por ejemplo, nos han marcado en el minuto 9 y en el 11. O sea, en dos minutos, dos goles. Esta jugada, yo reconozco que aquí, en este momento, tuve mucho miedo. Cuando vi que subían y solo estaba Rey atrás, menos mal que bajaron rápido Pelaz y Dani. Menos mal, ¿eh? Tuve bastante miedo, lo reconozco. Mira, otra ocasión más. Aquí tuvieron un despiste que dejaron a Pelaz solo, lo que pasa que no tenía prácticamente ángulo, pero bueno, está bien. Chutó y provocó un córner. Y muy bien por él. ¡Ahí está! ¡Qué bueno el pase, eh! ¡Qué bueno el pase! ¡Qué bueno el pase! O sea, vamos a verlo otra vez, porque el pase que mete Didak es increíble. Y muy bueno el desmarque de Alex Reis, eh, también. Mira. Mira aquí como Didak levanta la cabeza y Alex Reis está aquí y tira la diagonal. Le pilla la espalda a Alon Ropero y aprovecha el hueco que había aquí detrás. Mira qué bueno el pase. ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Se le va un poco largo el control a Alex Reis. Y yo entiendo que quiera definir porque es normal, ¿vale? Porque además tú estás ahí y lo que quieres es marcar gol y definir. Pero si llega a dar el pase aquí, llegaba seguramente Guillem. Lo vais a ver ahora, ¿eh? Si llega a dar un toquecito, Guillem además venía en carrera. Mira, aquí Guillem, aquí la llegas a dar aquí y Guillem llega y es gol. Un toquecito solo. Pero bueno, está bien, está bien, está bien. Está buena. Bueno, está bien el chute de Mario Reis, muy bien probado. Y Alex Reis que vuelva a tener otra, qué pena. Estará muy difícil. Corner. Vale, a ver, vamos a ver aquí porque nosotros reclamamos. Corner. Pero Pita saque de puerta. A ver, vamos a ver bien que la toca. La toca a Alon Ropero. Luego la toca a Guillem. No, está bien, ¿eh? O sea, es saque de puerta. Chuta a Guillem. La toca a Alon. Pero es que aquí vuelve a rebotar en Guillem, ¿eh? ¿Ves? Rebota en Guillem. No, 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 no. Es de puerta, ¿eh? O sea, chuta a Guillem. Rebota en Alon. Vuelve a rebotar en Guillem. Es de puerta, es de puerta, ¿eh? Aunque ¿sabes qué pasa? Que esta jugada la he reclamado bastante porque no es lo mismo en un 2 contra 2 que tú tengas la posesión a que la tengas el rival. Porque si en un 2 contra 2 empiezas teniendo la posesión, empiezas con la posibilidad de poder marcar gol primero, ¿sabes? Se ríe, se ríe, se ríe. No, mira cómo se ríe. Mira cómo se ríe. ¡Anséñalo! ¡Sí! ¡Dos contra dos! Pero mira, os lo digo de verdad. Cuando salió el 2 para 2, os lo juro que dije, bien. Porque ¿sabes qué pasa? Que lo hemos practicado tres veces estas dos semanas. Hemos dado miles de indicaciones. Hemos dado miles de consejos. Hemos hecho pruebas con todos los jugadores. Hemos hecho juegos y situaciones diferentes. Tanto Efraín como yo hemos intentado ayudar lo máximo posible. Y cuando salió el 2 para 2 dije, me apetece. Me apetece porque creo que mi equipo está preparado para afrontar esta situación, ¿sabes? Veníamos de la mala experiencia contra Porcinos. Y creo que nos ha servido esa mala experiencia para mejorar. Y por suerte, que fuera mejor en esta jornada. ¡Portera y jugador contra portera y jugador! Claro, además, Pío nunca había jugado un 2 para 2, creo. Bueno, no, creo no. Porque solo lo habíamos jugado Porcinos y nosotros. Así que nosotros ya teníamos la experiencia de haber jugado un 2 contra 2 y ellos ninguna. Bueno, aquí igualmente le íbamos a poner la camiseta a Mario Reyes. Porque teníamos claro que íbamos a dejar dos tíos en la banda. Preparados. Eso lo teníamos clarísimo para hacer cambios rápidos. ¿Ves? Aquí es cuando empezamos a tener las dudas. Que tanto Pastor, como Efraín, como yo, empezamos como medio a... Claro, Efraín creo que me dijo, ¿es córner? Y dije, no, no, saque de puerta. Bueno, en fin, que tuvimos ahí un poco de lío. Y yo entonces vuelvo a preguntar al árbitro y me dice que no, que saque de puerta. De momento, Joan Canet sale en portería. Y ahí yo le estaba diciendo a Canet que no, que se quede, que jugada defensiva y que se quede, evidentemente, ¿no? Mejor en una jugada defensiva tener a un portero, que no tener a un portero. Y ellos que ponen dos jugadores, dejan a Coquita y a Aron Ropero. Bueno, Pío lo hace bien, ¿ves? Aquí teníamos en la banda ya preparados a Mario y a Pelaz. Y ellos también tienen preparado al portero en la banda. También decidimos dejar a Didak porque, hombre, es un jugador que tiene muchísimos años de experiencia. Y creemos que es el que mejor lo puede hacer en este tipo de situaciones. Bueno, aquí bien, mira, incluso Didak. Es que es muy difícil esta. ¡Guau! ¿Y sabéis lo importante que es esto que hace Canet? O sea, esto es súper, súper, súper importante. Porque es un gol, o sea, un gol que no hemos ahorrado de Pío. Porque ahora pierden la posesión. Y además aquí Canet está muy bien. Mira cómo se desmarca Didak. Se la pasa Didak. Didak. Aquí podría haber chutado porque si llega a ser otro jugador, quizás chuta. Pero era un error porque si llegas a chutar, era difícil. Estás en el medio campo, tienes un jugador delante. Puede ser que entre, pero puede ser que no. Y aquí, ¿qué hace Didak? Aguanta. La toca atrás. Didak la vuelve a pedir. Y ahora, ¿qué pasa? Que no hay portero porque además aquí Pío comete el error del que presiona. Es el portero. Cuando yo creo que el que se tendría que haber quedado atrás es el portero. Porque el que se queda atrás es el jugador. Con lo cual, si, imagínate, ¿eh? Didak chuta y este está dentro del área, no puede tocarla con la mano. En cambio el otro sí, porque el otro es el portero. Didak lo sabe, ve la portería vacía y chuta y gol. Perfecto, aquí Canet lo hace perfecto. Nos recupera la posesión y encima inicia la contra. Evidentemente, no cambiamos los jugadores porque tenemos a Didak y Canet. Es otra jugada defensiva. Es que casi que es mejor, si pierdes el balón, mandarlo fuera, que perder la posesión ahí y quedarte sin portero. Es que en los dos para dos es muy importante, muy, muy, muy importante acabar la jugada. O sea, es mejor chutar fuera que, por ejemplo, lo que ha pasado aquí, que la pille el portero. Porque si la pilla el portero es que no te da tiempo a volver. En cambio, si chuta fuera, entre que la va a buscar y tal, a lo mejor puede volver rápido. Pero, hombre, lo más importante es marcar el gol, evidentemente, ¿no? Pero me refiero a si la fallas. Aquí aguanta muy bien porque hace dudar. Se la pasa, pero ya es que no da tiempo. Es que es muy difícil. Es que los dos para dos, si los atacantes lo hacen bien, es muy difícil. Vale, y aquí, porque los cambios se pueden hacer durante el partido. Aquí lo que hacemos es meter a Mario y a Pelá. Porque es una jugada ofensiva nuestra. Yo creo que ellos lo quisieron hacer, pero no sé si es que tuvieron un error o qué. Porque, además, si os fijáis, el portero, Jorge Ibáñez, en la banda, está diciendo que quiere entrar haciendo como el gesto con la mano. Que yo creo que era lo más normal, ¿no? Que Jorge Ibáñez entrase de portero. Pero no, no entra. Sacamos y ya es tarde. O sea, ya no puedes hacer el cambio. Aún así no se pueden quejar porque el chico este, Coquita, se para tres o cuatro, ¿eh? Otra. Cómo lo celebra, ¿eh? Además tenemos suerte de que justamente eran saques de banda y, claro, la jugada continúa para nosotros, a favor. Cuando llegamos a este punto dije, no me lo puedo creer que hayamos desaprovechado dos oportunidades. Pero aquí Mario está muy listo porque se pone delante. Míralo, míralo, mira Mario. Se pone delante, le hace dudar, claro, el pobre Coquita no es portero y no puede volver a pillarla con la mano. Lo hace dudar y ya se ha medio metido en un callejón sin salida y ya pues la tira afuera. Se pone nervioso y la tira afuera. Bueno, bien, la podría haber pasado a Reyes, pero bueno, se la juega a pelar, le sale bien, se regatea también al portero. Portería vacía, o sea, está bien hecho, pero la sacaron ropero. Pero yo digo, no me lo puedo creer todo lo que estamos fallando. Pero yo aquí estaba en la banda loco, porque no se me ve, pero todo el rato diciéndolo, rápido, rápido, sacar rápido. Porque claro, había que aprovechar cada segundo del 2 para 2. O sea, cada segundo, cuantas más ocasiones pudiésemos tener, mejor, porque eran ocasiones de gol clarísimas. Mario Reyes con Mark, Mark para Mario. Hostia, esta está solo, eh. Increíble, se queda increíble. Mario se queda medio lamentándose, pero yo le digo, ¡corre! ¡Corre, corre, corre, corre! ¿Veis? Ya se le ve como, ¡corre, corre! Porque claro, yo me pasé todo el rato, todo el rato mirando el reloj, porque lo tengo de cara. Y le dije, ¡corre, corre, corre! Quedaban 6 segundos, 6 segundos quedaban. Que por cierto, Pío se queja mucho de que esta jugada era fuera de tiempo. Pero es que realmente no es fuera de tiempo. Porque cuando sacamos de banda, bueno, ya lo vais a ver, es el segundo 56. O sea, aquí creo que ya hemos sacado de banda, bueno, aquí. Lo que pasa es que cambian la cámara y no se ve. Pero sacamos de banda y estamos dentro del minuto. Se la pasamos a Pelaz, mira, de hecho ya en el minuto 1 está la jugada, Pelaz se la juega y gol. Aparte, el gol es en el 1-0-3. Lo digo más que nada porque hay gente de Pío que se ha quejado de que el gol es fuera de tiempo y tal. A ver, el árbitro pita el tiempo cuando él crea oportuno. Además, el árbitro ya dijo que iba a dejar 1-10, 1-20 porque se había perdido tiempo y tal. No sé, tampoco creo que sea para reclamar tanto. O sea, yo si me lo llegan a hacer en contra, tampoco me hubiese quejado. Porque sacas de banda dentro de tiempo y el gol es en el minuto 0-3. Si este gol hubiese sido en el minuto, imagínate, 1-23, puedo entender de hostia. Han pasado 20 segundos, pero habían pasado 3 segundos. ¿En serio? ¿3 segundos? Y yo en este momento, en este momento, tenía confianza en que el partido se podía remontar. Porque el equipo, los jugadores llegaron al banquillo súper contentos y súper motivados. Imagínate, pasamos de un 0-2 a un 2-3, marcando dos goles. El equipo súper motivado. Además, entre todos estuvimos ahí un poco hablando, dándonos ánimos. Y la verdad es que el equipo llegó muy motivado. Para que veáis lo importante que es un 2-2. El 2-2, la semana pasada, fue totalmente lo contrario. Nos marcaron dos goles y el equipo llegó al banquillo hundido. Y aquí, al revés. El 2-2 fue bien y el equipo llegó al banquillo súper motivados. Y teniendo claro que este partido se podía remontar. Ya se veía Guillem así también. Ahí, mira Dani cómo animan a los compañeros. El equipo súper motivado. Me encantó el tiempo de descanso porque, ya te digo, nos vino bien incluso. No se me ve, pero yo empecé a hablar. Empecé a decir, digo, pero si cuando ha sacado de banda era el segundo 57. ¿Ves? Yo empiezo a decirle al árbitro, digo, marcaba 57 segundos. Pero aparte, que es que más da. ¿Desde cuándo el partido se acaba cuando llegue al minuto 1? El partido se acaba cuando pite el árbitro. O sea, ¿será que no hay partidos que se acaban en el minuto 1-20, 1-12, 1-15, 1-33? Pero es que aparte, el VAR, sinceramente, no tiene sentido. ¿Pero qué quiere reclamar? ¿Qué quiere reclamar? ¿Que el gol es fuera de tiempo? Pero es que esto no es básquet, no es fútbol sala. O sea, el tiempo cuando pite el árbitro. Ahí, Alex Reis se la juega un poquito, la verdad. Si la llega a perder era una situación comprometida, pero bueno. Sale bien. Bien, tocando de cara. Íbamos perdiendo, pero repito, los partidos duran 40 minutos. Y yo creo que las precipitaciones son malas. Quedando 20 minutos, yo creo que lo mejor era seguir como estábamos. Que habíamos creado alguna que otra ocasión. Y estábamos teniendo la posesión y estábamos teniendo el dominio del juego. Pero Pío, ya os digo, muy bien colocados todo el rato. Muy difícil, Pío. O sea, es un equipo que se encierra bien. Sí, opino lo mismo que el comentarista. Creo que a Pío le faltaba un poquito más de quizá tener alguna jugada más pausada. Alguna posesión un poquito más larga, ¿no? Las pocas que tenían es como que a veces rifaban el balón o intentaban jugar demasiado rápido. Aquí Pelaz se la juega, la verdad. Pero mira, se va. Y aquí también he visto que la gente se enfada porque le pitan falta a Pelaz y decían que no era falta. Porque si te fijas, le hacen la zancadilla a Pelaz y entonces se desequilibra un poco y luego se acaba cayendo. Es decir, le hacen la entrada aquí, la zancadilla. Luego le entra otro y se acaba cayendo aquí. Mira qué golazo, ¿eh? ¡Uf! Qué golazo. Quizá la barrera tendría que haber estado quizá un poquito más a la izquierda, ¿no? Bueno, a la derecha del portero, mejor dicho. Pero mira qué golazo, ¿eh? Mira Didac cómo lo ve. Cómo ve el hueco. Le pega con efectito. ¡Uf! Qué golazo. Qué pena, ¿eh? Era bueno el chute. Aquí sí que era bueno el chute, la verdad. Bien probado. Ay, aquí es una pena porque ¿sabes qué pasa? Que en el directo yo vi... O sea, yo todo lo que sea acabar la jugada lo veo siempre bien y positivo, ¿vale? Está bien que pruebe Dani porque si llega ahí a la puerta pues será una ocasión clara. Pero es que luego si lo miramos repetido podemos ver como Dani... Es muy difícil, ¿eh? Porque todo esto visto aquí desde mi casa se ve todo muy fácil. Pero mira, Pelaz estaba solo. Pelaz estaba solo. Si Dani se la llega a pasar a Pelaz... Mira, estaba solo, ¿eh, Pelaz? Podría haber dado el pase aquí y estaba solo. A ver, también quizá le hubiese dado tiempo a llegar a Lopo, ¿eh? Puede ser. Pero bueno, que me parece bien, ¿eh? Yo de hecho le dije a Dani que bien hecho, bien acabada la jugada y perfecto. Ve aquí como la pide Frankie, que bajo mi punto de vista lo dejan demasiado solo. Aquí quizá yo creo que debería de haber saltado David García a cubrirle a Frankie. Y lo dejan demasiado solo pensar los 2-3 segundos necesarios para que coja, se gire, vea el hueco entre los dos centrales y chute de punterón. Que además yo creo que era el mejor recurso porque justamente ve el hueco ahí y para adentro. Un simple despiste de una marca, o sea, de por ejemplo, de ahí García, si lo hubiese cubierto quizá, a lo mejor no, ¿eh? Pero seguramente no hubiese sido gol. Pero mira, lo dejas 2-3 segundos solo para que se gire y chute y marque. Golazo de Frankie, ¿eh? Que acaba de entrar, llevaba nada en el campo, llevaba 6 minutos. ¡Qué golazo! Es que esto es un golazo, ¿eh? Aparte aquí, mira, me gusta también porque era un contraataque pero no era una jugada clara, la verdad. Pelaz tenía 3 tíos delante. Vamos ganando. Yo creo que lo más inteligente. Juega para el lado y empezamos jugada. Realmente los que en este momento tienen que atacar o tienen que presionar es Pío. Tú vas ganando un partido y en este momento creo que tienes que ser inteligente y tranquilizar un poco la jugada. Vamos a ver si en mano. Esta jugada reclamamos mano. Vale, aquí centro a Frankie. La mano de Coquita, mira dónde está. La pelota está aquí abajo. Le tocan la mano a Frankie. Ah, pues no era mano, ¿eh? Ah, pues no era mano, ¿eh? De Frankie. O sea, no era mano de Coquita. O sea, a mí en directo me pareció una mano clarísima de Coquita. Pero claro, yo en directo vi la mano así. Y dije, guau, la ha dado con la mano fijo 100%. Pensaba que la había dado aquí. Pero no resulta que al quien le dan la mano es a Frankie, que la tiene aquí abajo. Sí, ¿ves? Le da aquí a Frankie. Pues pedimos VAR porque creíamos que era mano de Coquita. Pero bueno, igualmente da igual que sea mano o no sea mano. Porque es fuera de juego. Así que nada. Por cierto, fijaros aquí, ¿eh? En el tiempo de que Lopo, el tiempo está parado porque por todo lo que ha pasado, el tiempo lo paran, ¿vale? Fijaos en eso. O sea, que eso es normal, ¿eh? Lo que está pasando aquí es normal. Cuando hay una tarjeta o un VAR o lo que sea, los tiempos se paran. Tanto el de la tarjeta como el de la arma secreta. Esto siempre pasa, ¿vale? No lo sé. Porque puede ser que no sea porque si tiramos la línea aquí... No lo sé. Yo, mira. Si lo pitan, bien. Y si no lo pitan, pues también. Es que con estas cámaras... Yo no sé por qué en estos casos no tiran la línea. Porque yo creo que aquí sí que se podría tirar la línea. Pero bueno, sea fuera de juego o no sea fuera de juego, es de un centímetro. O sea, es muy dudoso. Y aquí, pues nada. Rebota, creo, ¿eh? Que en el pie de Frenkie y nada, por favor. Creo que quizá Frenkie la paraba, pero al tocar la Frenkie, creo, ¿eh? Se la desvía lo justo para que no llegue. A ver. Si ves, aquí creo que la toca Frenkie. Sí. Creo que Canet pensaba que iba a ir aquí. La toca Frenkie y justamente... La desvía lo justo. Y los que habéis jugado a fútbol ya lo sabéis que cuando te desvían la pelota... Dos centímetros, cuando tú pensabas que iba a ir aquí... Va aquí lo justo para que ya no la pares, ¿sabes? Mala suerte, la verdad es que esta jugada es mala suerte. La carta la pido, creo que aquí ya está pedida. Sí, ya se escucha, ya se escucha, ya se escucha, ¿vale? La carta la pido antes, antes de que saquen el córner, ¿vale? Ya se escucha, sí. Y aquí el árbitro nos quería saltar el arma secreta, por decirlo así, porque él no se dio cuenta que la habíamos pedido antes de sacar el córner. Y le empecé a decir, digo, que no, que no, que no, que la hemos pedido antes del córner. Porque claro, tú cuando pides el arma secreta, ves aquí empieza a decir, la has pedido ahora, el arma secreta después, no sé qué. Y el cuarto árbitro le dice, no, no, la han pedido antes del córner. ¿Ves? Si ha sido antes del gol, la hace no sé qué. Vale, aquí pilla la pelota Bibum, pero porque antes de entrar al campo, ya le dije, hoy vas a chutar tú el penalti. Paufer intenta como distraer a Bibum y se acerca a Frankie a decirle que lo deje en paz, ¿eh? Mira. Y de aquí le digo a Bibum, vamos, Bibum, que lo vas a marcar 100% seguro. Por cierto, por cierto, hay que tener los huevos muy grandes para chutar este penalti. Porque Bibum, la semana pasada, el pobre falló alguna ocasión y recibió críticas por eso. Y además veníamos de fallar 4 penaltis shotouts. ¿Vosotros sabéis lo difícil que es chutar este penalti después de fallar 4 penaltis shotouts? Y él, concretamente, de haber fallado ocasiones. Pero no, tuvo la personalidad suficiente para decir, no, lo chuto yo. Además, la decisión la teníamos clara, porque esta semana hemos entrenado los penaltis todos los días. Y en las pruebas que hemos hecho, Bibum ha sido el mejor, bueno, o de los mejores. Ha habido también alguno que ha sido bueno. Y, bueno, pues yo ya dije en los entrenos, dije, quien chute bien los penaltis en los entrenos, va a ser el que va a chutar los penaltis en los partidos. Además, Bibum estaba confiado porque le dije que lo iba a chutar, y me dijo, sí, sí, lo quiero chutar yo que estoy confiado. Pues ya está. Yo quería que lo chutase él. Bueno, queríamos que lo chutase él. ¿Y él estaba confiado? Confianza plena. Minuto 38. Nada, perfecto, perfecto. Es que como en los entrenos, es que los entrenos también lo hacía muy bien. Exagerado, o sea, en los entrenos a lo mejor Bibum ha chutado 15 penaltis y 13 los ha marcado, o 12. Y me alegro mucho porque yo creo que Bibum se lo merecía, tío, porque la gente a veces es muy injusta. O sea, no me gusta que a los jugadores los critiquen, y cuando lo marcó, es que me alegré un 10. O sea, te lo juro, un 10 me alegré por él. Aquí piden bar porque pensaban que habían salido, o sea, que Bibum había salido antes, pero no, no sale antes. Y disfrutar, sobre todo disfrutar. Vale, 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 espera, espera. Esto es una cosa que quería comentar, que ya me lo comentó ayer Spursito. Yo no, la verdad es que en directo no me di cuenta, ¿eh? Quedaban 13 segundos de sanción a Lopo, 13, ¿eh? ¡Y entra Lopo! ¡12 segundos de sanción y entra Lopo! O sea, nos llegan a marcar gol en esta jugada, y a Spurs, lía la de Dios, ¿eh? ¡Qué mal Cooper Arena! Te lo digo en serio. Lopo entra al campo 12 segundos antes, 13 segundos antes. Esto es un error muy grave, pero no es un error de los entrenadores. Es un error del cuarto árbitro. No sé si es porque no le dio la vista para ver el reloj, no tengo ni idea, no sé si ve bien o mal. Pero dejar entrar a un jugador 13 segundos antes es un error muy grave. Que es que, mira, todavía no tendría que estar dentro, ¿eh? Y ya está colocado ahí Lopo. Y no tendría que estar dentro. Yo desde abajo no me di cuenta, la verdad. O sea, hay tantas cosas que ya no te das cuenta. Ahora tendría que haber entrado Lopo. Ahora tendría que haber entrado Lopo. Y también en el directo de Spurs había gente que decía, no, pero es que el árbitro tiene otro reloj. A ver, el árbitro no tiene otro reloj. El árbitro mira la pantalla. Porque lo sé yo. Porque yo estoy al lado del cuarto árbitro y, por ejemplo, cuando fui a meter a Pelaz, que lo tengo aquí en la banda, el árbitro lo que hace es mirar la pantalla. Y el tiempo lo regula la pantalla. O sea, lo regula la realización. No lo regula el cuarto árbitro ni el árbitro principal. O sea, que esto es un error grave. Porque, además, es que yo fui segundo a segundo. Yo por eso llevo la gafa, ¿vale? Para ver bien la pantalla. Y me fui fijando en la pantalla segundo a segundo. Segundo a segundo. A ver si se ve, a ver si se ve. Tres, dos. Creo que aquí estoy señalando ya incluso el reloj, diciendo a la Pelaz que ya entra. Mira, uno. Uno más, pero igualmente... Y cero. Ahora le digo a Pelaz, entra. ¿Ves? Entra. Y el cuarto árbitro me da la autorización porque le digo, árbitro, ya está. O sea, y el árbitro, como veis, no se ha mirado ningún reloj ni nada, ¿eh? O sea, lo que manda es el cronómetro. O sea, el de la pantalla. Porque lo paran cuando hay jugadas de bar o de arma secreta. Y la verdad es que estos minutos ya son mucha tensión, ¿eh? Aquí ya los jugadores nerviosos, es normal, ¿eh? Aquí estamos nerviosos todos. Estos minutos los juegas de la mejor manera que puedes. Pero es muy difícil, ¿eh? La última, dice. Nada, aquí muy bien la operación. Y se acabó. Uf, mucha liberación, ¿eh? Vaya, o sea, no podemos ganar un partido sin sufrir, ¿eh? Sí que es verdad que estas victorias las disfrutan mucho porque son muy tensas y muy igualadas. Pero, uf, estas victorias un día nos va a dar algo, ¿eh? ¿Ganáis por el penalti? Básicamente. Bueno, pero es que, Pablo, tarjetas son cosas que tienen todos los equipos. O sea, la tarjeta no es que la tengamos nosotros. Es que esa tarjeta la tienen todos los equipos. Hay veces que te saldrán bien, hay veces que te saldrán mal. Si nos ponemos así, vale, ganamos gracias al penalti. Pío marcó un gol gracias a que teníamos un jugador menos, que era Mar Pelaz. ¿Me explico? O sea, ellos en su carta marcaron un gol. Nosotros en nuestra carta marcamos un gol. Al fin y al cabo, 1-1. Es decir, su carta le salió bien y nuestra carta no salió bien. Es parte de la Kings League, ¿sabes? Bueno, pues ya está. Victoria muy importante. Victoria sufrida. Espero que el próximo partido que ganemos sea un poco más tranquilo, por favor. Porque la victoria contra Gigante fue de infarto. Esta ha vuelto a ser de infarto. Vaya dos victorias, ¿eh? Y bueno, ya te digo. Pío es un equipo que sinceramente me cae bien. Me gustaría que a partir de ahora empezasen a ganar partidos. Creo que se lo merecen. O sea, creo que es un equipo que está mejorando. Que está trabajando bien. Me da pena. Me da pena que les vaya tan mal. Porque parece que siempre les pasa algo, ¿no? Parece que siempre les remonten. Que siempre pierdan las tandas. Que siempre las cartas les perjudiquen. Pero bueno, nada. Desde aquí mandarles ánimo. Y que seguro que remonten. Que sigan trabajando bien. Que seguro que llegará la victoria al 100% para Pío. Seguro.